... Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir para este conjunto. Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta. No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más pronto posible... ...y para conseguirlo tendrán que hacer los ajustes necesarios... ...evitar que los errores se repitan y salir con la victoria. Se acerca y crea peligro. ¡Enorme pelota! ¡Se va directo al arco! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡El balón está suelto! ¡La bocha del primer puño! ¡Y el arquero que mete el puño! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡No puede controlar el balón! ¡Interceptando el pase! ¡Groncintro! Aleja la pelota de su portería. Llega cortando bien y recupera. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Iturraste! ¡Hay falta pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! ¡Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones! ¡Escobar! ¡Cabezazo allá afuera! ¡Era muy buena la ocasión para marcar el gol pero poquito difícil para hacerlo de cabeza! ¡La ha dejado la pelota justita el rival! ¡Lo están presionando cerca del área! ¡Cabezazo allá! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Aquí tiene apoyo! ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Posibilidad de la contra! ¡Ojo! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! ¡Bien sacada la tarjeta! ¡Esto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! 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 ¡Atacan por los costados! ¡Qué bien como se juntan! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! ¡Y espero que sea el principio de un mejor final! ¡Qué pedazo de gol Mario! ¡Hay que practicarlo para pegarle también! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos uno a cero! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota! ¡Valor interceptado! ¡Han completado la jugada! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Ojito es una gran bocha! ¡Bien! ¡Larquero en ese cabezazo! ¡Muy bien el delantero! ¡Mucho mejor el arquero! ¡Otra pelota que completa un compañero andado efectivo hoy! ¡Entra el zona de peligro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Ha estado formidorme el arquero! ¡Llega y comete la falta! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Y tu raspe! ¡Epa! ¡Este es buena! La gran pregunta es a dónde iba el centro ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranca ya el complemento del partido Quizá por acá encuentra la oportunidad Le saca la pelota que sigue libre ¡Y patea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol más! ¡Resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Estaba ya dentro del área grande cuando le pegó Fue fuertísimo y a la derecha del arco Y continuamos ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. La pasada temporada terminó siendo una buena campaña para ellos. A ver si consiguen el ascenso en esta campaña. Revisarán uno o dos aspectos de su juego para poder lograr ese objetivo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Va de nuevo con la entrega a su compañero. ¡Y ahí va! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Pelota al palo y adentro! Y ahí está Marito y en conero al negrito. ¡Pelota al palo y adentro! ¡Pelota al palo y adentro! Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Desde ahí le va a pegar. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Esa pelota regresa. ¡Queda la pelota suelta! ¿Quién lo quiere? Ha conseguido despejar la pelota. Lateral. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí toca bien el balón. ¡Va la pelota largo y parece que va a llegar! Toca rápido y bien. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Han partido demasiado rápido! Ha quedado en posición adelantada. ¡Va la pelota! ¡La tienen! ¡Lo dejaron solo! ¡Gararon bien la espalda de la defensa! ¡Tiro libre y a muy buena distancia! Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Falta tras esa barrida. El árbitro que no se da cuenta de la barrera se está moviendo. No guarda la distancia. Se viene, le pegó. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se están adueñando de la redonda. Estos muchachos andan regalones hoy. Ha tocado bien la pelota para afuera. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. ¡Epa! Este es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido este igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! Valor interceptado. No ha completado la jugada. ¿Qué sigue? Dice el árbitro. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tiro libre! ¡Viva! Excelente la reacción de la defensa La pelota se escapa Saque de arco Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Bien señalado el fuera de juego Pegadito por la banda Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se acerca zona de ataque Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Llega cortando bien y recupera Serán tres minutos lo que le sumen a este partido Quizá por acá encuentra la oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gol Para esto es que estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecía este triunfo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Muy buen balón a la espalda de la defensa Lo dejaron solo Ganaron bien la espalda de la defensa Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Queda Queda Arranca ya el complemento del partido Aquí puede haber una oportunidad No pueden sacar la pelota Que alguien se anime De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Corta bien esa pelota Y se metió por ahí Buena pelota larga La va a dominar Se va directo al arco Gol 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 La manda a guardar allá abajo Donde el arquero no tiene lugar Llegaba con hambre de gol Y el rival le está poniendo servida la mesa Para que se despache con un banquete A esta distancia Si falla Fernando Hay que echarlo Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Transporta la pelota A zona de ataque Esa pelota sale Abraza que de arco ¡Gracias! Recibe y toca de nuevo Muy inteligente Cambio de frente Lleva la pelota a zona de peligro No consigue robar el balón Y será lateral Era buena la intención pero les cortan el balón Ha llegado muy bien Al juego del contrario y la pelota sigue suelta ¡Buen disparo! ¡Rechaza bien! Ahí perdiendo la posesión de la pelota ¡Hay falta! ¡Pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser Ha tocado bien la pelota por afuera ¡Van del centro para abajo! Estábamos griteando el gol, Marito Es que es increíble lo que ha errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol todo es posible Hasta un gran error de este gran jugador Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Se encontró adelantado Hay bandera levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que hacer como el basque Hay que haber la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Como robarle un caramelo a un niño Brillante cambio de juego Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene en ocasión Llega cortando bien y recupera Valor interceptado No han completado la jugada No logran pasar bien la pelota Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Entra en zona de peligro Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Aquí puede haber una oportunidad El balón está suelto A uno se define Parejo encuentro ¿Para quién? La victoria Sigue sin parar Gana Terreno Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Estos muchachos Andan regalones hoy No se vayan a levantar De donde están Que la cena puede esperar La tarea también Quedan 5 minutos Para que termine el tiempo regular Se viene acercando El centro es tapado Balón que les queda por la banda Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ha cortado muy bien El trayecto de la pelota ¡Epa! Este es buena Este puede ser el de la ventaja Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Aquí la tiene Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo para la reacción El árbitro central Adiciona dos minutos más ¡Ahí está para pegarle! Se la han robado fácil Una oportunidad tardía En este tiro libre Y así termina el tiro ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá por acá Encuentra la oportunidad ¡Suscríbete al canal! A ver Marito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Pueden sacar ventaja Del saque de manos ¡Suscríbete al canal! Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y el equipo ha evitado la contra Se abre camino sin problemas Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo ¡Y ahí le pega la pelota! Insisten en romperlo Pero el empate persiste La pelota que regresa el arquero Levantan el cartelito Que dice dos minutos más al partido Así llegamos ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le queda resto físico Para este segundo tiempo extra? Les queda la pelota en la mitad de la cancha Aquí puede haber una oportunidad Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Lo están presionando cerca del área Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Corta bien esa pelota Ocho minutitos Se están quedándole al partido ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Ahí llegó Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y la pelota aquí se escapa Por el fondo Pero el tiro de esquina El tiro de esquina Son del área Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal, vaya momento! Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando ¡Enorme! Pero en serio Lo ha tapado Le pegó muy mal Pero viene el arquero Hoy no creo que haya nadie Que le haga goles A este arquero Juegan por afuera Para crear espacio Por adentro ¡Qué pelota! La que han llegado a cortar ¡Qué bien ha estado El defensor, eh! Cortando una jugada Que llevaba todo El olorcito a gol Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Se van a jugar 120 segundos Más en el partido Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan Buena pelota Entre líneas Hay chance Por este arquero Es que el partido Sigue empatado Vaya pedazo de arquero Que está demostrando El día de hoy ¡Qué buena atajada! Y el contrario No se va por delante En el marcador Córner que juega en corto Termina Ahí se viene El primer pateador De la tanda de penales ¡Brillante manera De cobrar el final! ¡Ah! Este final Se lo dejaron Más fácil Que la tabla del uno La próxima La próxima que venga Con un circo Para tratar de distraer El arquero ¡Atajado! ¡Maravilloso! ¡Aclavado el penal! ¡Así lo convierte! Justo por el centro Cuando uno lo sabe A contarle la cabeza El arquero Si no logra anotarse Termina todo Y pierde en el partido Tiró la paradigma ¡Qué movimiento Más raro que hizo! Si anota este gol Ganarán el partido Ni quiero imaginar La presión Que está viviendo Lo mete Y se queda Con el triunfo Se acabó El partido ¡Gracias! Un plafond Goudronné Encaisser Le choc Thermique Échange D'amabilité Pour qu'on a glace Moi c'est Emmerick Bouillamba Enchanté Mon prénom Catholique Est un passe-droits Amac Dans les familles A salaire unique On fait du 5 euros De l'heure Oh 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 Oh